La más peligrosa porque dices tú, ah, no, no, me estoy comiendo poquito daño, sí, poquito daño, cuando te quieres dar cuenta has perdido el Xox. Exactamente, cuando te quieres dar cuenta estás fuera del escenario, te has de nuevo un counter y tu personaje no llega, o sea que aquí muchísimo cuidado porque ya va a empezar este duelo de titanes, este duelo entre titanes de comunidades, y vamos a ver cómo se va desarrollando porque aquí tenemos a un Artoan que... ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, dicho y hecho no lo decontan, ¿no? Ni 20 segundos, ni 20 segundos. ¿Qué quieres? Bastante increíble lo que dices y aprovechando que Don Quetón tiene una recopera un poquito sus, Artoan que va a tener que remar estos top por completo, ¿eh? Ahora mismo están even, pero es que Artoan ha empezado con una vida menos. Literalmente, es como si Arto... ¡Madre mía, el parry ese! ¡Zeshi! ¡Módulo 3xinto, por favor! ¡Ay, ay, ay! Eso podría haber sido un punis muy alto, ¿eh? Eso podría haber sido un buen punis, no sé muy bien por qué Artoan... Vale, espérate, espérate, espérate que a lo mejor me calla. Espérate que a lo mejor me calla, pero... Pero nada, de momento Zeshi, que sigue controlando, Artoan que está buscando mucho en serio, pero ojito. ¡Adiós! Afuera y nada, no llega, no llega, no llega, no lo entiendes, no lo entiendes. Vale, bueno, al menos lo ha conseguido recuperar la vida medianamente rápido, pero ahora mismo un 128% eso contra una Lufina, es un Saib, y eso contra una Lufina es en Counter-Stage. Y Artoan va a tener que tener muchísimo cuidado porque esos aéros de Lufina que tan fuerte pegan van a ponérselo muy difícil y el Api ya se lo va a llevar después de un intento de chuseo con un puño que era básicamente para porcentaje, porque Zeshi a un 12% que se estaba acomodando ya. 34, Artoan lo está pasando muy, muy mal contra la espada de Lufina, ¿eh? Sí, 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 se está notando la diferencia en la tier aquí, en la tier la estamos notando aquí, el agarre muy bien por parte de Zeshi, pero Artoan que lo tiene muy duro ahora mismo, ¿eh? Yo si fuera Artoan lo tendría muy duro y vale, consigue recuperarse, pero Zeshi, que está queriendo terminar ya, ¿eh? Mira, mira, ese Downer travieso por ahí, Artoan. O sea, ha buscado el Downer a pesar de que tenía el Counter, ¿eh? O sea, uh, y está buscando en las conversiones aquí entretenidas para dar un poquito de espectáculo. Zeshi está ya freestyling. Sí, 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 Zeshi que está diciendo ya, esta partida es mía, ¿eh, Artoan? Ahí estamos. Muy bien, vale, 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 vale. Tremenda partida uno, ¿eh? En plan, Zeshi dominando. ¿No se me escucha? ¿No se me escucha? Eh... ¿Se escucha? No, no. Yo me estoy escuchando a mí mismo bastante bien. Eh, a mí... A mí se me está escuchando, sí, ¿no? Ah, ¿Para él se escucha? A mí se me está escuchando, ¿no? Se escucha... Hola, 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 hola. ¿Me se escucha? ¿Me se escucha? Eh... ¿CCC? Creo que es por mover el cable, ¿eh? Es que hay veces que se... que se raya un poco, pero verás tú. O sea, yo me estaba escuchando perfectamente bien. Vale, vale, vale. O sea, se nos escucha los dos bien, ¿no? Vale, vale, vale. Eh... Bueno, ¿qué decir de la primera partida, Kroc? Eh... La espada le gana al mono. La espada le gana al mono y los primeros 15 segundos lo hemos visto bastante fuerte. Muy duro ese counter que ha dolido muchísimo, ¿eh? Que a Artoan le ha dolido muchísimo ese counter, ¿eh? Es que me ha dolido hasta a mí, qué leche. O sea, que no... Que no es tío solamente Artoan. Me ha dolido a mí. ¿Te escucha bien o qué? O sea, es que lo... Es que lo tengo... Es que si no, de verdad, voy a estar masticando espuma. ¿Verdad tú? Se me escucha, ¿eh? ¿Y yo? Se escucha, ¿no? Vale, vale, vale. Hermano, que voy a tener que estar chupando el micrófono, ¿sabes? Vale, vale, vale. Bueno, mientras se escuche, guay. Sí, sí, o sea... Ojo, ojito. ¡Ey, yo, por favor! La mejor... Si me lo preguntan... Environmental noises. Eso es. Muchas gracias, Artoan. Eres un máquina. Ahí está, gracias. Vale, vale, vale. ¿Se escucha bien? Hola, 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 hola. No, pero... Pero o sea, yo me escucho perfectamente. ¿Por qué no se iba a escuchar bien? Yo también me... Bueno, yo... A mí me cuesta escucharme a veces, ¿eh? A ti. A mí me cuesta escucharme. Hola, 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 hola. Mira, ahora mismo, por ejemplo, no me estoy escuchando doble. ¿Tú me estás escuchando desde el hecho? Yo te estoy escuchando desde los dos, sí. O sea, yo no tengo problemas a los de escucharme porque yo no pensaba... Cuidado aquí, realización, por favor. Realización. ¡Cardi! ¡Cardi Master! ¿Y yo? ¡Cuchón! Ya está, ya está. Vale, ahora, ahora. Ahora vamos a tener aquí la partida ya en grande. Tenemos ya este mono otra vez al 82% contra un 28. Soy daltónico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es el verde! Te lo aseguro yo. 94% otra vez el mono encerrado en el borde. Ahora mismo, mucho cuidado porque ese F en más todavía no va a ser suficiente. Pero aquí Zechi, que está con muy pocas ganas de jugar contra un mono que todavía está sobreviviendo. ¡Uy, qué bien lo ha hecho ahí Artuan frenando en el borde justo, eh! Ha tocado el frenillo, eh. Te quería decir, Zechi manteniendo el baite de una manera espectacular. Estoy flipando con la paciencia que tiene manejando el Donkey Kong. ¡Ay, no, no, no! Eso ha sido un missing post. Eso ha sido un missing post 100% por parte de Artuan. Pero bueno, realmente estamos even, ¿eh? Realmente estamos even que Donkey Kong con Rage. Donkey Kong con Rage es un tema de baque tiene el puñito. O sea, que a las malas... ¡Uy! Podría haberse fumado un ataque ahí. Ese baque podría haberse lo fumado. Menos mal que Zechi lo ha cancelado con el suelo porque si no eso hubiese sido una tragedia. 153% ya va a cerrarlo con ese Abtil. Ajá, ese Abtil muy bien para cerrar, como decías, el sector. Y Artuan, que bueno, que está diciendo, vale, está al 133. Tengo que buscar un confirm. Pero Zechi está diciendo, ¿qué confirm? ¿Qué confirm? ¿Eres consciente de contra qué estás jugando? Los confirm los hago yo. Eso también, o sea, ese DownTill que ha... He estado a punto de ver la robana, ¿eh? Sí. Yo me he callado porque digo, yo voy a dejar que el juego hable por sí mismo. Pero la verdad es que estaba teniendo un poquito de miedo por Zechi. Ahora mismo un Zechi que está al 100... Al 0% quería decir. Es cierto, es que me había equivocado el 0. Contra un 70 de un mono que lo está pasando tan mal contra la espada de esta lupina. Que está sabiendo baitearle muy bien los approaches. Está sabiendo reaccionar muy bien a las maneras y a los times de los que Artuan se está acercando a esa espada. Que no ha dado milagrosamente. Pero cuidado porque aquí Artuan le está enseñando que él también puede baitear. Que él también puede... Se sabe algunas conversiones con el mono. No, 152% de Zechi es super heavy. Todavía le queda un poquito que vivir. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este lestrasaje. Vamos a ver aquí que consigue hacer el up beat. Normal, tranquilito, nada más levantarse. Quiere mantener el control del escenario. Pero hay... ¡Ay, Zechi! Muy bien. Por parte de esa recovery, por parte de Artuan. Y sin neutral que podría haber sido la stock, ¿eh? Es de neutral que podría haber sido la stock. Pero nada, nada. Aquí Zechi. De nuevo ese third. Muy bien. Mandando a Artuan al 0% de nuevo, como dijiste. ¡Uy! Ahí, ahí. Esa palmada. Esa palmada. ¿Dónde ibas con esa palmada, Artuan? ¿Dónde ibas con esa palmada? Vale, vale. Se lo estrapeen otra vez. Palmada. Está un poco sus, Artuan, ¿eh? Artuan se está marcando un poquito a la negatec, pero no le está saliendo. Lo que pasa es que esa segunda palmada ha sido una reacción instantánea, ¿verdad, pereo? Sí, sí, sí. O sea, me ha encantado cómo ha sido de instantáneo. Porque ha sido frames y ese at-beat ya hace más que suficiente para quitarse un peso medio como es Lucina de encima. Ahora Artuan, que está jugándolo bastante mejor. No está siendo tan aplastante la ventaja de Zechi. Según digo esto, el mono no toca el suelo en 20 segundos del tirón. 98% sigue subiendo. Ahora el mono está pudiendo sacar un poquito. Mucho cuidadito, como has dicho. Los Ding Dongs existen, ¿eh? Y yo solo quiero decir... ¡No puede ser! No ha llegado por nada. Ha ido demasiado low. Y el salto no le ha servido para recuperarse. Lo ha intentado apurar al máximo, pero eso ha sido ya demasiado. Donkey Kong no sube demasiado verticalmente. Correcto. Y aquí un Artuan que se le ha jugado mucho, pero igualmente hay que darle totalmente las felicidades a los conjugadores. Porque...